En este videotutorial aprenderemos a crear una tabla de contenido automáticamente a partir de los estilos del documento. Durante el curso hemos visto la importancia de asignar estilos a los distintos apartados del documento. Este es un caso más. Si el texto está estructurado, la tabla de contenido se crea prácticamente sola. Comprobaremos que hemos aplicado los estilos. Recuerda que la mejor forma de echar un vistazo rápido a la estructura es utilizar el panel de navegación. En nuestro caso lo hemos hecho correctamente. Empezaremos por insertar una página en blanco al principio del documento, porque es ahí donde queremos incluir la tabla de contenido. Ahora vamos a insertar la tabla de contenido en esta página. Seleccionamos la ficha Referencias. En ella desplegamos el menú Tabla de contenido. Lo único que debemos hacer es escoger el formato que más nos guste. Observa como los títulos han ido conformando la tabla y junto a ellos aparece el número de página donde se encuentra cada apartado. Además, si hacemos clic en ella... Veremos estos dos botones en el borde superior. Este botón permite actualizar la tabla fácilmente. Vamos a intercalar una página en blanco para observar cómo se actualizan los números de página. Pulsamos Actualizar tabla. Y decidimos si queremos actualizar únicamente el número de página o todo. En nuestro caso lo dejaremos como está, porque no hemos modificado ni añadido ningún título nuevo. Observa el cambio al aceptar. El otro botón permite eliminar la tabla y cambiar su formato. Hemos aprendido a crear tablas de contenido.